... Cuando una mujer está harta de comer pollas, ¿qué tiene que hacer para poder vivir? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Venga, espera un segundo! La Asociación de Mujeres de Noche Buscando el Día nace de las reivindicaciones de un grupo de mujeres que se resistían a estar en el mundo de la prostitución y al no encontrar salidas individualmente a través de servicios sociales deciden unirse para reivindicar la necesidad de la salida del mundo en el cual se encuentran y en el cual no quieren estar. Yo nací en Barcelona el 16 de octubre, el 40. Yo nací en agosto del 66. Yo nací en el 81. Bueno, pues asociaciones de mujeres creadas por mujeres prostitutas, ninguna. Esta es la única asociación que tengamos conocimiento en España y quizás en Europa, quizás sea la única. Quizás esta sea la única que se dedique a la integración social creada por mujeres prostitutas y para ellas mismas. Mis padres fueron unas personas maravillosas que se portaron muy bien conmigo. Mis padres son toxicómanos y yo no estuve con ellos, yo me crié con mis abuelos y y nada, hoy sé poco de ellos. Siguen siendo toxicómanos, siguen vivos. Y nadie esperando que cualquier día me avise. Tenga un fallecido, yo qué sé. No sé, no sabía a qué se dedicaba. Como me abandonando, muy pequeña. Pues no lo sé, no las conocí. Vi la fotografía de mi madre en mi casa. Era muy guapa. Eso me la vi yo. Dios mío, qué guapa era. Hombre, el objetivo de la asociación es que ninguna mujer tenga que prostituirse en contra de su voluntad para poder vivirla. Bueno, pues la infancia mía, pues no ha sido una infancia normal como cualquier niña pequeña. Con sus padres en casa, con sus hermanos, sus navidades, con sus padres y todos sus hermanos, con sus sobrinos. O sea que ha sido una infancia buena. Mi infancia fue muy triste, ¿sabes? Lo pasé muy mal, ¿sabes? Porque había monjas que te pegaban. Y una señora también que murió, que me volvía así. Y me daba cada paliza cuando me hacía pipí, ¿sabes? Me daba con las zapatillas. Me encerraba en un cuarto oscuro, para que no saliera. Mi padre, desde que mi madre tenía 15 años. Se la llevó de casa de mi abuelo y la prostituía. Lo tuvo a mí con 17, a cumplir los 18. Y a los cuatro años me dejó en casa de mi abuela. Yo no conocía ni dónde estaba, ni quién era, ni nada de nada. Y me agarraba la pena mi madre y lloraba y decía, mamá, no te vayas, mamá no te vayas, mamá no te vayas. Porque mi madre siempre estaba más conmigo. Más conmigo, como ella le daba igual hacer las cosas delante mía. Tenía más relación con ella porque él siempre estaba por ahí. También le pegaba a mi madre delante mía. Se drogaban delante mía. O sea, no se cortaban para hacer delante mía nada. Y yo ya empecé a hablar y a decir, el pico, puta... Sabemos de entrada que no vamos a poder ayudarlas con todo el dolor de nuestro corazón. Sabemos que les podemos ayudar un poquito en conseguirle una ayudita para pagar el alquiler, un poquito de comida, un poquito de atención psicológica... Pero todo esto son pequeños poquitos que le estamos cubriendo el 25%. Pero el 75% las dejamos descubiertas. Por eso que tenemos dificultad para poder integrar socialmente a las mujeres solas con los niños. Y luego dicen en España que hacen falta niños. ¿Cómo vas a tener niños si no tienes ayuda? Cuando salió del convento me sacaron mis hermanos. Se enamoraron de mí. Decía que tenía un buen cuerpo. Y si no fuera su hermana que se hubiera casado conmigo. Y a mí esto ya me volvió malamente. Y decía, tú ven conmigo, te desagobas conmigo. Que el médico me dijo que si no iba a caer malo, que me iba a morir y eso lo otro. Yo, como era mi hermano, pues me dio pena. Me entregué a él, pero con rechazo. Cuando ya me pintaba los labios y esto, me decía, tú aquí no tienes por qué pintarte los labios porque eso no es para ti. Entonces me cogía del cuello, me pegaba, se metía mi tía por el medio, me cogía del cuello, me daba con la correa y esto. Digo, ay, señor mío, a ver si cuando llegue a los 23 años me puede escapar porque eso es un calvario. La muerte de mi padre para mí significó la muerte mía. Yo tenía 17 años cuando murió. Desde entonces yo he sido otra persona, no he sido aquella chica. En el momento de que él se va, suceden pues que yo me voy de mi casa. Porque si no mi madre y yo hubiésemos salido muy mal. Había palabras muy fuertes. Igual también por la escasez de dinero que había en ese momento, por la habido edad que le quedó a mi madre. No sé, no nos llegamos a compenetrar mi madre y yo. Yo sé que entonces el dolor era tan grande para ella como para mí, pero no lo subimos a asumir ninguna de las dos. Me vi en la calle sin tener donde ir, sin una infancia destrozada, negra, sin gente que me apoyase, sin gente que me dijese tranquila, sin nada de nada de nada de nada de nada de nada. Hay un estudio en el cual cada día un millón de hombres salen a mantener relaciones pagadas fuera de su casa. Este millón de hombres en la mayoría son casados. O sea, quiero decir que ellos tienen una doble vida, pero les va muy bien. A ellos les va muy bien porque en su casa tienen una señora de 40 años, ama de casa, que no se la chupa y va a ir a una niña de 18 años. ¿Qué va a hacer con ella? Verraciones por 5.000 pesetas. Entonces luego va a llegar a su casa relajado, tranquilo y contento y feliz. ¿Por qué? Porque ha venido de humillar a una criatura indefensa. Pues bueno, de la manera que yo entré en la prostitución fue porque alguien me había informado de esos sitios. Yo no tenía, bueno, sabía que existían, pero vamos, no sabía ni cómo acceder a ellos ni mucho menos. Eso fue por una persona que a mí me dijo, pues hombre, si estás a falta de dinero y necesitas rehacerte y tal, pues hombre, la manera rápida es esta, entrarte ahí en la prostitución. En el momento en que yo veía que yo tenía mis problemas, de cómo estaba mi madre, que a mi madre también le hacía falta el dinero en ese momento, pues yo vi una manera fácil y rápida de poder conseguir todo lo que yo necesitaba para también poder ofrecerle a mi madre. Como digo yo, te pones el saco en la cabeza o se lo pones a la persona con la que vayas a estar y dices, tiro para adelante. Me puse a cuidar niños y el dueño, era un borracho perdido, yo conocía a la mujer y él quería hacer sexo conmigo y yo le dije que no. Como no tenía ni padre ni madre, me trataban como putas, yo que trabajo iba a buscar. Si ya me pedía los papeles, yo ya no, ya tenía que rajarme, ya no podía ir en ningún sitio a trabajar. Entonces me tiraba el ruedo normal. Luego, pues, con 13 años me vi en la calle y me tuve que ir a otro sitio, a una ciudad y tenías que buscarme la vida. Entonces empecé a conocer la vida realidad, ¿no? Empecé a prostituirme en la calle, en la carretera. Conocí a travestis y eso y, más o menos, pues me fueron enseñando, ¿no? Yo, al principio, cuando estaba con los clientes, puesto de estar con ellos, yo intentaba siempre, pues, robarle e irme. Para que no estuvieran tocarme porque me sentía mal muchas veces cuando me tocaba. Y ya me fui por las calles, vivir la aventura. No sabía cobrar a los hombres, no sabía nada. Era ignorante. Me tomaban el pelo. Ya luego ya me metí en club. Cuando me metieron ya, como no sabía alternar, pues, había chicas que empezaban, venga, tú remáncate y esto y lo otro. Y yo decía que no, que eso no era para mí. O sea, no, tú si quieres ganar dinero, pues, tienes que hacer esto y lo otro. Y luego, como me vi desamparada, digo, bueno, a ver qué es para violarse uno. Y así fue. Lo que se siente cuando estás dentro, que no sabes ni dónde te has metido. Que qué haces tú ahí metido. Lo primero que piensas. El primer día que estás en esos sitios, lloras. Y ahora sí, porque no sabes ni dónde te has metido. A las otras compañeras medio desnudas, tu vestida entera. O sea, hay un contraste totalmente... Muy fuerte, muy fuerte. Pero después, el tener que sufrir en carne, o sea, el tener que dudarme en tu nombre. O sea, me desnudo y estoy con este hombre, me está tocando, me está abrazando, me está haciendo sentir mal. O sea, cuando yo tuve que dudarme por primera vez en tu nombre, lo pasé muy mal. Me da un ataque de nervios, me da un... Me ponía muy nerviosa, ¿no? Hombre, yo digo que la que dice que prostituirse es fácil que lo hagan ellas. Que por un momento, que hoy van esa experiencia, y si a ellas en un momento dado les resulta difícil mantener relaciones sexuales con su propio marido, cómo no será para las demás tener que mantener cada día, tener que follarse a 25 tíos desconocidos. Si para ella, a la persona que ha decidido libremente hacerlo, le resulta difícil, ¿qué no le resultará a la otra persona? Si todos somos seres humanos, a todos nos resulta lo mismo y difícil. Por eso, estas mujeres, para poderse prostituir y mantener relaciones todos los días con 25 tíos, tienen que tomarse 4 o 5 whiskies y 4 rayas de cuca. Porque si no, serían incapaces en sangre fría y la mente fría el poder llegar a hacer estas cosas. La prostitución me estaba haciendo sentir cada vez peor. La vida que llevaba me estaba haciendo cada vez sentirme cada vez peor y tenía problemas, ansiedad. Porque la prostitución te crea ansiedad, te crea un miedo y una inseguridad en sí misma y en los demás. Te hace sentir mal, te hace... te hace sentirte sucia y no confiar en nada ni en nadie. Y tienes que estar ahí tocando tu nombre, ahí, cariño, no sé qué, no sé cuántas, esto, lo otro. Y tú estoy diciendo por dentro, si ves que te cogería, te mataría, ¿sabes? Lo más duro de ser una prostituta es tener que meterte en la habitación con un hombre y tener que aguantarle muchas veces sus borracheras o sus malos alientos o según viene de sucio y de guarro. Porque no todo el mundo va limpio. Porque hay veces que ves a un tío que entre los calzos de ellos hasta ha cagado y mea. ¿Cómo va a ser necesaria que una mujer tenga que comerse las babas o tenga que comer la polla a un tío que no conoce de nada? Un gordo, un flaco, un tío que huele mal. ¿Para quién es beneficioso ese? Para la mujer, no. Ninguna mujer en su sano juicio le apetece mantener relaciones sexuales con un tío que no conoce de nada por 5.000 pesetas. Se beneficiará el hombre que por 5.000 pesetas se está follando a una chiquita de 18 años. Pero la mujer no se beneficia en nada, es el hombre el que está sacando un partido fantástico por 4 pesetas. Eso es igual que si yo me quiero comer una mariscada por 5 duros. Para mí la palabra hombre es una palabra ya hasta fea. Porque me lo han hecho pasar tan mal, tan mal, tan mal que llego a coger a los hombres hasta asco. Y hoy es el día que verdaderamente es así. Porque aunque no quiera, con mi propia pareja hay veces que me pasa. Y aunque me fastidie, porque hay veces que me duele que me pase. Me pasa. Supervivencia para mí un hombre es supervivencia. Para mí, todos los hombres que han estado conmigo, ellos han reído de mí, pero yo también me he reído mucho de ellos. Porque yo no he subido por de mi pesetas, yo he subido con hombres y les he sacado hasta el hígado. Ellos han reído de mí, tú te has reído de mí, yo también me he reído de ti. Ahora tú te vas y tal vez no tengas padre de comer a tus hijos, ¿me entiendes o qué? Pero yo miro por mí y tú, tú eres un hombre, tú eres un animal. Para mí eso es la palabra hombre. Los hombres necesitan mantener relaciones sexuales. Y si las tienen por 5.000 pesetas, no se molestan en ligarse ni en conquistar a una mujer. Que tengan un poquito de sensibilidad y que conquisten a una mujer para mantener relaciones sexuales. Porque le sale mucho más barato pagar 5.000 pesetas para echar un polvo, que no conquistarse a una mujer y llevársela a cenar y llevársela a tomar copas y aguantarla 8 horas y que al final la chica no quiera follar con él. O sea que no es necesario que haya prostitutas, lo que hace falta es que el hombre sepa conquistar a una mujer que libremente quiera mantener relaciones sexuales con él. Necesario es comer, no echar un polvo. Mi novio se va a trabajar a las 7.30 de la mañana y yo estoy todo el día sola en casa, estoy limpiando, tengo un perro, hablo con el perro, no tengo quien hablar con el perro. Cuando él viene soy muy celosa, o sea, si eres celoso pues yo imagínate. En seguridad que me han creado los hombres como para ahora pues, pues creer en un hombre. Y nada, ese es mi tiempo libre, limpiar, coser y aprender cosas nuevas que no sabía antes. Y antes no se había frío un huevo, ahora se hacía la bichuela y todo eso. Para mí la soledad es muy triste. Me da miedo a mí sola porque pienso y al pensar pues no me gusta la soledad. Me da miedo. Me hubiera gustado tener mi propia familia. Mi ilusión hubiera sido ser madre porque me encantan los niños. Encontrar a un hombre que me quisiera de verdad adoptar a un niño, a ver si no lo puedo tener si hubiera adoptado a uno. Ser madre. Tiene que ser muy bonito, pero muy desagradable. O sea, si no tienes una situación económica, si no tienes una situación moral y una situación… O sea, si no tienes seguridad no tienes nada en la vida, porque la vida me ha creado tanta inseguridad que yo ahora digo… O sea, yo ahora estoy embarazada y voy a ser madre, no se supone que voy a ser madre, pero tengo mucho miedo, tengo mucha inseguridad y mucho de todo a ser madre. Porque si me equivoco, si no puedo darle esto, si tengo que volver a la prostitución, si me veo sola… O sea, yo no… Para mí, ser madre, para mí es una palabra que es muy difícil de explicar, o sea… Quedé embarazada de mi tercera hija, que por cierto lo pasé muy mal, con muchas depresiones, porque no quería llegar a tener ese hijo, puesto que mis dos hijos… Para yo poder levantar cabeza aquí en Alicante, tuve que dejarlos en familias de acogida. La pequeñita, pues sí, aunque no la quisiera, la tuve, firmé los papeles, la vi en adopción… Pero era tanto el remordimiento y el malestar que yo tenía de haber dejado esa criatura allí, aunque tuviese dos, que no pude por menos devolcarme y volver a por ella. Por haber sido prostituta, lo de atrás, siempre te va a repercutir en el presente y en el futuro, siempre, toda la vida, ¿no? Y nada, él conmigo por la calle y pensaba que yo iba a estar con ese hombre, que yo iba a estar con el otro. Y eran paranoias, solamente paranoias y paranoias y paranoias. No hay nada peor conceptuado que una mujer prostituta. El criminal cumple su condena y queda libre, la sociedad ya ha cumplido con la sociedad. Pero es que la prostituta no ha hecho ningún delito para que se la esté condenando y se la esté rechazando y marginando eternamente. Los derechos que tiene la prostituta es, con perdón, chuparla y hacer lo peor de lo peor de este mundo, lo más guarro, lo que una mujer de su casa no le haré nombre. Porque hay clubs de plaza que empiezan a las 4 de la tarde y terminan a las 4 de la mañana. Eso no deja de ser una escritura, son 12 horas trabajando de pie. Y con tapones y desnudas y con frío, bebiendo alcohol, paseándote para el lado y para el otro del club, que todo el mundo te vea y te mire y... para venderte, porque la palabra es esa. Ah, ninguno, no tiene ningún derecho. Derecho ninguno. La mujer prostituta simplemente a follar, a complacer al cliente. Y se acabó la historia y cada 21 días cambiarla de local. La mujer prostituta no tiene ningún derecho, no tiene derecho a abuelo, no tiene derecho a protestar, no tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho, no tiene derecho a nada. Simplemente a ser sumisa y a complacer al dueño del club, al cliente y a la persona que le está traficando. No tiene ningún derecho. No está muy bien definida para nosotras la palabra amor, es muy difícil. De buscarlo, de encontrarlo y de tenerlo. Mi amiga me dijo, ¿por qué no te buscas un hombre para que te retire, que tenga dinero? Y yo le contesté, yo, si quiero un hombre no me importa que tenga dinero, como si no que sea un trabajador y ser feliz con él, sí. Pero para tener dinero y no querer a esta persona, prefiero más estar como estoy. La felicidad para mí son mis hijos, que es la cosa que más quiero. Y no se interpone ningún hombre entre ellos, lo tengo muy claro. Por mucho que lo quiera. ¿Yukabel? Estabilidad es lo que crea la felicidad en una mujer. Y la seguridad. O sea, que a mí ni la seguridad ni la estabilidad la tengo. Y no soy feliz para nada. Y creo que algún día la encontraré la felicidad, algún día. Algún día la encontraré y el día que la encuentre, pues, gritaré al cielo y le diré, oye mi coño, pero me ha costado lo mío, me ha costado subir muchas montañas y bajarlas. A todo esto añadiría que la sociedad se conciencia, que la sociedad sepa ver el sufrimiento de esas mujeres, que la sociedad no vea mujeres de vida alegre ni que es fácil. Porque si son mujeres de vida alegre, yo no he visto a ningún psiquiatra que recomiende a una persona que está en depresión, que para agregarse la vida se meta prostituta. Cuando a mí un psiquiatra, como tratamiento, me ponga, que me dedique a la prostitución, para yo convertirme en mujer, una mujer feliz, entonces entenderé que estas mujeres son mujeres de vida alegre. Mientras que esto no sea así, diré que son mujeres de vida triste. Música Música Música